Muy buenas, bueno aquí voy a hacer un pequeño vídeo para hacer una actualización de mis dos esquejes de ficus retusa que los saqué de mi bonsai de ficus bueno, a este le hemos dado un pequeño movimiento no sé si recordáis que hicimos un trasplante a una maceta pequeña amarilla lo que pasa es que me lo tiró el viento y se rompió la maceta y lo tuve que poner en esta maceta ya le compraré una maceta y volveremos a hacer el trasplante como aquí veis le he puesto un alambrito para guiar esta primera rama, para guiarla hacia abajo para hacer una especie de cascada hacer dos copas, una aquí abajo y otra arriba como veis aquí tiene una primera rama una segunda y ya arriba el ápice bueno y este le da un pequeño movimiento aquí tiene una primera rama, una segunda rama aquí tiene una trasera, otra trasera esta va hacia delante pero las quiero guiar en un futuro hacia el lado para hacer una tercera rama aquí tendría una cuarta, una quinta y ya el ápice esta iría fuera en un futuro pues bueno, esto es todo solo quería hacer una pequeña actualización de mis dos esquejes y nada más bueno y os voy a presentar ya que que estamos un pequeño proyecto nuevo que tenemos me vais a perdonar por el movimiento que es un esquejito que hice de mi olmo como veis tiene ya un año fue un esquejito muy pequeño como veis agarrado todo esto es el nuevo y aquí está usando otra rama y parece ser que va hacia delante y ya tenemos un nuevo proyecto tenemos este, el de la acacia que ahora mismo está bastante fea que tengo que trasplantarlas ya lo que pasa es que me he quedado sin acadamas las higueras y esto que tengo aquí pues bueno la verdad que tenemos que tenemos trabajo saludos 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 Gracias.